Con la participación de más de 200 atletas, la Asociación de Karate del Distrito Nacional, con el aval de la Federación, inauguró el primer torneo cívico-militar internacional en el pabellón de combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Antonio Volquez, presidente de la Asociación, ofreció los detalles. Con la participación de las instituciones de las Fuerzas Armadas, llámese Ejército, Fuerza Aérea, Policía Nacional y Marina de Guerra. Y también todo el país civil está interactuando, más unos países invitados como Panamá, Haití, Puerto Rico y Estados Unidos. Los atletas de la Selección Nacional, María Dimitrova, campeona panamericana y ganadora de medalla de oro en este evento, y Dionisio Gustavo, bicampeón panamericano, hablaron de la importancia de este torneo. Fueron muchos atletas, yo tuve que hacer tres rondas para coger la medalla de oro, y felicito a todos mis compañeros que trabajaron muy bien, muy bien. ¿Qué técnica utilizaste en esta pelea? Bueno, nosotros usamos catas, distintos catas. La cata es una combinación de técnicas como una pelea imaginaria. Entonces yo tuve que hacer tres catas diferentes, claro, dejando la cata de más dificultad y la más larga para la medalla de oro. Pero en dos semanas nos vamos nosotros a Francia, a la Selección Nacional, al campeonato mundial de karate, y allá nos vamos a enfrentar a los mejores competidores de cada país. Se están esperando más de 80 diferentes países que participen en ese mundial, y para nosotros es un honor ir y ser parte de ese campeonato y representar a la República Dominicana. Me siento bien de condición, ya que venimos preparándonos física y mentalmente con rumbo al Mundial de Francia. Hemos tenido poco fogueo, entonces vamos a coger esto como un buen fogueo, que es el fogueo que tiene más nivel del país ahora, ya que tienen países invitados como Estados Unidos, Puerto Rico, y mucho nivel, hay nivel Panamericano y eso. El entrenador de la Selección Nacional de Puerto Rico, Miguel Ángel Álvarez, habló de las condiciones de los atletas boricuas. Ellos están bien preparados, tal como Joel, como Pedrito, han ido a los Estados Unidos, han ganado medallas de oro, han sido hasta ahora Joel el campeón en ese peso. Pedrito está empezando también, lleva buena trayectoria, es rápido, ha ganado varios países, ¿me entiendes? Y ya, pues va representando a Puerto Rico. ¿Mesito del karate ahí en Puerto Rico? Bueno, va bien. Está ayudando, sacando muchos niños de la calle que están haciendo cosas. Tú sabes cómo es la de hoy en día, hay demasiada delincuencia, tú sabes, hay que sacar a los niños de la calle, hay que buscar la forma de sacarlos, ¿me entiendes? Y que yo practico un deporte y yo creo que este es el mejor deporte ahora mismo, tanto mental y psicológicamente, que hay niños que tienen problemas, tú sabes, que tienen problemas que no son problemas, que no castan, no aprenden en la escuela, y esto le ayuda, le ayuda bastante. Pues muchísimas gracias. Asimismo, Joel Castillo, campeón de los Estados Unidos y campeón nacional de Puerto Rico, habló de su experiencia en este evento. Un poquito difícil y lenta la misma vez porque tenemos diferentes estilos, la cual se me fue incómoda la pelea, pero pudimos hacer el trabajo. Ajá. ¿Qué golpe tú utilizaste en esta pelea? Este, utilicé una batada hacia arriba, que es un hipón, y cuesta tres puntos. Uno de los novatos de mayor avance de la Isla del Encanto es el joven Pedro Ruiz, quien resaltó el nivel competitivo de esta justa. Hasta ahora ha sido una competencia muy organizada, ha sido bastante ágil. Lamentablemente no pude prevalecer en mi pelea, fue una pelea un poquito trabajosa, porque el otro muchacho peleó un poquito desorganizado, pero para eso estamos aquí, para aprender día a día, y espero que en la próxima pelea pueda prevalecer. Hablemos del karate, tengo por entendido que ustedes estuvieron en Estados Unidos, ¿cómo ha sido, qué tanto efecto ha hecho el karate en ti? El karate es un deporte de mucha tradición, un carácter de mucho carácter, y de verdad, de verdad, fue una experiencia muy grata la de Nueva York, gané medalla de bronce en Estados Unidos, y eso me sirvió de bastante experiencia para poder seguir hacia adelante. El karate es un deporte que yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque es un deporte que desarrolla a la gente. ¿Cómo ha visto el karate allá en Puerto Rico? El karate en Puerto Rico se ha desarrollado bastante, aunque no lo parezca, porque no tiene mucho auge de promoción, pero cuando uno va a competencia se da cuenta de que hay muchos prospectos. ¿Cuáles son los próximos compromisos? Próximos compromisos, mañana estamos en Jaina, que es otra competencia, y próximos compromisos allá en Puerto Rico vamos a seguir fogueando, y seguir entrenando. El primer torneo de karate cívico militar internacional fue dedicado a los profesores José Scott, Alberto Mena, Freddy Farel y Simeón Linares. En un reporte especial desde la República Dominicana para Revista 2000, estuvo con ustedes Carmen Aibar. Guaynau es símbolo del Puerto Rico que todos queremos, forjada por un líder con visión, Héctor O'Neill. Un hombre que ama a su pueblo. El mejor alcalde de todo Puerto Rico y el mundo. Con fuerza y determinación, O'Neill 2012. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, te habla Silverio Carbonel, desde aquí, desde Osay, el mejor ambiente que hay en la zona metropolitana. Es para invitarte todos los viernes, sábado y domingo y los martes para disfrutar de un mejor ambiente familiar y con la mejor picadera. ¡Te esperamos! Todos reconocemos la obra de más viviendas en Guaynau, gracias a un líder con visión, Héctor O'Neill. El señor alcalde nos facilitó estas casas y cambiamos 100% de vida. Con fuerza y determinación, O'Neill 2012. El arreglo de mi cabello, como siempre, del Salón Nuevo Estilo Angelita. Así que ya tú sabes que para esta cita personalizada solo tiene que llamar a los números que aparecen en pantalla. Nosotros le deseamos toda la suerte del mundo a Pedro Rafael, quien este fin de semana está en una competencia internacional en la República Dominicana. Señores, me voy, les dejo con Pedro y será hasta otra edición especial de Revista 2000 Internacional. A mí se me acabó el tiempo y ya me tengo que ir. Quiero agradecer a Pedro Rafael, que siempre se encarga de que este programa llegue con la calidad que llega hasta el seno de su hogar. Darle un abrazo a mi señora madre, que está compartiendo con nosotros aquí esta semana y que estuvo compartiendo con la senadora Norma Burgos, así como ustedes la ven en la pantalla de su televisor. Y, ¿qué más? Agradecerle a Dios por permitirme el privilegio de entrar hasta el seno de su hogar y compartir con ustedes los minutos más edificantes de la televisión. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!